Usted vivió la serie del Caribe en exclusiva en esta pantalla y los calimanes de Barranquilla se consagró como el gran campeón de la edición 2022, logrando una hazaña. Gracias a tres carreras anotadas en la segunda entrada, el conjunto colombiano tomó rápidamente la ventaja ante los dominicanos que tuvieron que esperar hasta la parte baja del sexto episodio para marcar. Pero Colombia remató el juego en el inicio del octavo episodio con la cuarta y última carrera que le valió ese triunfo por marcador de 4 a 1. Recordar que en la ronda de todos contra todos, el equipo de Colombia rompió esa racha que llevaba los equipos de República Dominicana en serie del Caribe, que estaba en ese momento con récordes de 15 victorias consecutivas. Reinaldo Rodríguez fue el MVP de la serie del Caribe, el colombiano de esta manera fue el MVP de la edición 2022. Aquí vemos imágenes de lo que fue esa premiación y por supuesto un equipo revelación logrando esa hazaña. Primer título en la historia para Colombia en serie del Caribe que llegó a esta edición con marca de 0-10.